Si eres grande podrás empujar a los demás Siempre sabrán quién es el mandamás Cualquier árbol en un tris, en dos lo partirás Es mejor si grande estás Si eres grande harás lo que tú quieras hacer Cualquier regla sin dudar, tú la puedes romper Todos van a obedecerte si una orden tú les das Todo es mejor si grande estás Gritarás, rúmcalas, gruñirás, golpearás La cabeza que te guste más Mostrarás tu poder, todos deben saber Que nada, nada, nada te va a detener Si eres grande podrás besar a los demás Te hará feliz golpearles la nariz Siempre van a verte con gran temor Si no es así, tal vez les vaya peor Siempre sabrán que ser grande es lo mejor No olvidarás y ya nunca, nunca más Todo es mejor si grande estás Todo es mejor si grande estás Si grande estás Si grande estás Grande estás